¡SUSCRIBETE! pues el juego se lo dejaré en la descripción y yo soy bastante bueno en esto en esto de de en Slears.io y pueden ver que ya soy demasiado grande en Slears.io haré 5 partidas o no sé creo que 5 partidas también y no ya será y y ya haré 5 partidas casi me mató casi me mató ok a ver a ver estoy grabando con Movisen con el que grabé Clash Royale yo creo algo youtube gaming lo usaré para Minecraft debo recorder para especiales y me voy a hacer para juegos y ya para juegos diferentes como para mis primeras veces porque me parece y por acá este lo cojo y a ver a ver me lo como lo que es es ya 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 se puede ver dos muy grandes más o menos depende Este es una técnica muy buena Voy a ver si puedo Voy a ver Voy a ver Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo